Ok, haré dos partes porque de verdad no sé cuánto se tardó la primera y para que dure más, pues haré dos partes, o sea, una de las cinco... ¡Espera! ¡Mi amigo! Bueno, no es mi amigo, así que vaya. Adiós. ¡Ya pierde! ¡Oye, bro! ¿Es inmortal o...? ¡Ya murió! ¡Oh, no! Estoy solo al parecer, no hay nadie. ¡Ah, no! Debe dejar morir a mi amigo. Bueno, ni siquiera. Tengo que dejarlos todos ahí. Bien, muertos. ¡Ignite! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Mueren! ¡Dos personas! ¿Quién más falta? No hay nadie. ¡No hay nadie! ¡Faltan! ¡Y sí! ¡Bro! ¡Bro, sí! Quiero ser flecha. O sea, ¿vamos a llevar todos los monstruos a él? A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver. También voy a tener cuidado porque la palmera tira bolas. Así que vengan. Vengan con Pepito. ¡Ah, no! ¡Fe-Uri! ¡Ah, no! Vengan con ese tipo. Ya sé. ¡Ya, Fe-Uri! ¿Qué pasa si lo matan? ¿Gano? A ver. ¡Vamos! ¡Pierde! 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 Ok, al parecer no ganó. ¡No debí! ¡Ay! ¡Bro! Estoy muertísimo, creo. ¿Será la 51 en la que voy a morir? ¡Será! 31 contra 1. 31 contra 1. Yo he entrenado en 1 versus 2. Es esto, pero más. Vamos, 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 vamos. ¡Rain! ¡Sí! ¡Residentation! ¡Oh, sí, Drácula! ¡Ah, ya no puedo! ¡Ya no soy Drácula! ¡Ah! Sí. Ok. No pude. Ok. Faltan... 12. 11. No puedo dejar que explote un creeper. No ahora. Voy muy bien. Faltan estos. ¡Sí! La 52. Dos, pero... ¿Cómo? ¿Qué? ¡Bro! ¿Cómo reviviste? ¿Cómo reviviste? Bro, ¿eres hacker o...? Como que no creo que es hacker, pero no me di cuenta que es serio, amigo. ¡Eh! ¿Qué onda, Feburi? Bueno, voy a llevar a los monstruos. A ver. ¡Oigan! ¡Sí! Como que... Mi amigo Feburi quiere un abracito. Bueno, no, no quiere un abracito. ¡Qué malo! Es que le hagan un abrazo. O sea, yo no quiero, pero... El menos, de seguro. Yo le voy a probar el abrazo. Él ni siquiera lo quiso. Muy bien. Vamos a ver. ¡No! En todo eso. Yo se voy a matar a los creepers. Los creepers gigantes. Lo voy a recordar así a los creepers cuando estén su rival. Ah, no lo va a ayudar. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo sigues vivo? ¿Cómo? Bro, solo quiero que pierdas. Es lo que pasa. Estoy haciendo steam solo porque quiero que pierdas. De verdad. En esta partida no hay nada. O sea... No, no, no. Es cierto. Voy a perder mi rango de este. Mi experiencia. Me va a rebasar. ¡Oh, güey! Dragon Earth. ¡Dragones! Imagínate si Mr. Beat subiera otro video. Y es yo estoy aquí haciendo un video. ¡Oh, no! Necesito vencerlos. ¡Rápido! 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 ¡Muere! 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 ¡Au! ¡Mueren! ¡Ah! ¡Me la estoy jugando! ¡Por el equipo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, por lo menos puedo eliminar a uno del equipo mío. ¡Ay! O sea, faltan dos personas y es la ronda cincuenta y algo y yo me uné en la ronda dos. O sea, ni siquiera en la uno. Así que, gana puntos matando... ¡Ay! Pues sí que iba a decir, gana puntos matando jugadores y yo dije, ¡Oh! ¡Perfecto! Por fin, el bote está activo. Y al parecer no. Lo malo de Ignite es que... Si, pues, quemas a alguien... Te queman. Porque así es como funciona Minecraft. Antes. ¡Ah! ¡Míralo! No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, siguiente ronda A ver si Mr. Beast Ya sube un nuevo video No, no sube Por qué Mr. Beast Por qué me haces esto O sea, ¿a fuerza quién que lo mate? O por qué se pone justo Al lado de estos Y las bolas ahora quitan dos De vida Ah, mira, lo voy a dejar Que lo muera Yo me voy a dejar Justo Yo estoy Bueno, voy a ver Un video Minecraft Manhunt But the pumpkins Are secretly OP Listen up I'm talking Espera ¿Por qué no siguen al otro? Espera ¿Mataron al otro? O donde se alota ¿Dónde está el otro? No me des que se murió Oye, esa esquivada Oye, ¿cuánta de atines? Fe Bro ¿Cómo? ¿Cómo haces esto? Yo haría un fuerte Si fuera tú No, yo no Ay, justicia ¿Por qué busca las paredes? ¿Qué está pasando? Me des que estaba ¿Puedo hacer ¿Qué es? 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 ¡Sí, es cierto! ¡Pueden pasar paredes! El raro puede matar bien. No, eso no hay. ¿Por qué cada vez que se muere él? Porque literalmente, él está muerto ya. Por ahora se están yendo todos por mí. ¿Pudieron ahora ellos ir por él? Porque yo estoy bien lejos. Pero no, o sea, él está muerto. A ver si regenera. O sea, si... ¡Sí, revive él! Voy a decir que literalmente falta. ¿Por qué? ¡Siempre hace eso! ¿Sabes qué? Voy a ver aquí de Animation Zoo. O Yelly Bull, algo así. Ay, no, de verdad. Estoy triste. ¿Cómo revives, bro? Yo no voy a hacer nada. O sea, no voy a comer. ¿Tú mueres? A ver, voy a meter unos cuantos porque ahí también voy a hacer con el cartillo. Y ya está. No puede ser, yo voy a mezclarse de la verdad. ¡Ahí está Feburi! ¡Ahí está Feburi! Al contra de ahí no ha quedado. Se le ponen a trabajar en el equipo. Por lo menos no lo he quitado. ¿Qué? ¡Oh, guau! Eso a mí nadie me dijo. Mira, ya no está Feburi. ¡Ahí está Feburi! Feburi, déjame hacerme esto. Tengo que buscar. ¿Qué es el objeto? Night Vision. ¿Qué? O sea, ¿qué hago? ¿Te pego con esto? ¿Te lo tiro? ¿Clic derecho, clic izquierdo? No sé que sea Mata un siete Y tengo siete corazones Bro, ¿cómo? Bro ¿Es jacquero? ¿Es jacquero? ¿Qué? Lo vamos a matar Me dejó solo de nuevo Deja de hacerme eso Cuatro corazones Quedan dos Cero ¿Cómo? 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 ¿Cómo revives? ¿Cómo revives? ¿Cómo? ¿Cómo revivir? ¿Qué es el día? O sea, me dice sorry Ni siquiera me contesta bien Me iba a decir Because y luego algo Ok, me queda entre el corazón Tardes y mora, tardes y mora No puedo dejar de moverme Porque si me dejo me voy a dejar Digo, si me dejo de mover Me voy a matar Me voy a matar Dos coraz You're dead No, tengo Bro Catorce No sé qué hizo él Literal Yo me voy a Yo llamo al lobby ¿Cuál es el...? Sí, lobby Por favor Bueno No sé qué pasó ahí Literal Revió ocho mil veces Y yo morí solo una vez Y no regenere No sé qué pasó Así que Creo que Adiós